Música Los dos equipos que se saludan con el colegiado y vamos a ir con las alineaciones por parte del Fuenlabrada Ismaquil en portería Defensa para Nuarbe, San José, Cabrera y Dani Guillén Centro del campo, sorpresa para Rovirola y Noguera que no solo es titular sino que encima tiene labores de centrocampista Es decir, también se añade la función defensiva Por delante Jorge Ortiz en la media punta como en los últimos partidos Banda derecha para Robles, banda izquierda para Tito Y en la punta del ataque un enrachado Matas en los dos últimos partidos, cuatro goles Por parte del Guernica lo que tenemos es al también en portería Por delante Kevin Verasaluz de Carracedo, Ander, La Rucea, Lander, Otiñano, Enciondo, Endica, Aymar y Santa María Pues ahí va, sin otra boca, comienza el partido, sacó el club de fútbol Fuenlabrada Matas que retrasa hacia atrás para Noguera Vuelve a la titularidad después de mucho, mucho tiempo Sacó Guillén para Rovirola, jugaba con Noguera Vuelve a dejar la pana en el lateral, el balón en largo directamente hacia la defensa Pero Noguera otra vez que vuelve a interceptar, vamos a ver el balón dividido ¿Quién se lo queda? Guillén que pega el pelotazo al aire, de cabeza se la lleva Matas que intenta controlarla, recibe la ayuda de Tito Y ha habido falta de Guillén y vamos a ver Tarjeta roja, porque parece que le ha pisado Tarjeta roja directa, no sabemos exactamente qué ha pasado, era falta de Dani Guillén Pero es que yo creo que le ha pisado, no sé si queriendo, yo creo que sin querer Le ha pisado al jugador que estaba tirado en el suelo, pero a mí no me da la sensación A la primera fuera, eh Tarjeta roja que no entendemos Tarjeta roja, minuto menos de minuto 5 del partido Y expulsado Dani Guillén Además el balón no estaba en ese juego, el jugador estaba en el suelo No, no, el balón ya no estaba ahí, minuto 5 del partido y ya está Todo cuesta arriba para el Fuenlabrada, que otra vez repite la misma experiencia que con el mensajero Una expulsión muy, muy, muy temprana, que vamos a ver cómo le condiciona el partido De momento todo se le pone de cara al Guernica Pero vamos a ver cómo mató, ¡ah! ¡El imparo! ¡Gol, gol, 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 gol! Pues ya está, ahora sí ha habido gol Aymar Creo que es de Aymar Aymar, sí, Aymar Efectivamente recibía dentro del área, se giró y puso la pelota en la escuadra prácticamente imparable La verdad es que es un gran gol Y otra vez se nos pone todo cuesta arriba para el Fuenlabrada primero con la expulsión Y un minuto después con ese gol en el minuto 6 Hay que decir que no ha habido cambio, ningún cambio por parte de Morientes Se pone de lateral izquierdo el capitán Enuardi y por la derecha Robles de lateral derecho Que va a sacar Tito, ahí va el balón Otro córner Despejaba el defensa hacia atrás y otro córner, ahora por el perfil Claro, esa labor que debe hacer Ortiz Que por ahora le hemos visto solo en un sprint, cuidado Saca Altamira arriba, Cabrera de cabeza intenta imponer su dominio Ahora se queda, la pelota deja el pase para Noguera Que está ya bien presionado por Otiñano, consigue girarse Vaya calidad tiene este chico para mantener la pelota, cuidado Robirola Se equivoca Robirola, cuidado con Santa María que intenta entrar en el área El balón es largo y gol Gol, 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 gol de Santa María Ahí va el 2-0, minuto 16 Vaya error de Robirola Tenía la pelota controlada Noguera, se gira por allí Aparece Robirola que estorba a Noguera El balón se lo lleva el Guernica, pase arriba para Santa María Que llega prácticamente hasta la línea de fondo y supera la salida de Isma Gil Para poner el 2-0, minuto 16 Ahora sí que esto está francamente complicado, Carlos Pues sí, el error ha sido yo creo de Noguera más que de Robirola Noguera muy abajo con Robirola, trata de abrir a la banda para Rubén Anuarbe Le recibe bien el capitán, aunque se frena por delante, no tenía apoyo La deja en el centro para Jorge Ortiz, cuidado que este sí que puede desequilibrar Ortiz por el centro, conseguía irse, falta Clarísima Cuatro personas, tres de Guernica y Matas Ortiz que se va, va a tirar la Tito Tito directo, a las nubes La Rusia que se prepara para poner el centro Ahí va el balón, andaba por allí Santa María Sale Isma Gil, qué raro que no la atrape Eso digo yo Qué raro que no la atrape Despejó Balón córner Noguera que abre a la otra banda Donde está Robles que puede poner el centro Ahí va el balón, muy cortito Rechaza sin problemas la defensa Pero se la va a quedar de nuevo Noguera Tenta entrar por la banda derecha Cuidado con el centro Otra vez Matas No llega, atrapa Altamira La barrera Ortiz que se va y ahí va a ir Tito Tito con el balón Buena parada Era buena y buena parada también la de Altamira En corto para Jorge Ortiz Que también viene mucho a recibir atrás Y tiene que pasar unas carreras tremendas Rubén Anuarve por la banda izquierda Tiene en corto a Jorge Ortiz Que es el que se la lleva Vaya, vaya regate de Ortiz Otra falta que se lleva El colegiador no lo ve Porque la jugada está más adelante Cuidado con Noguera El pase para Anuarve Anuarve el balón La atrapa el portero Se había quedado por ahí Botando en el área pequeña Cuidado con el balón atrás Que puede ser comprometido Nada Altamira Que el pelotazo Se la quita de encima Y cuidado que ahora sí Puede haber peligro Lander dentro del área Retrasa para Santa María El balón por arriba Gol Gol, 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 gol Del Guernica El tercero minuto 45 Ahora sí que sí Parece que game over Ahí tenemos los tres goles No se ha terminado de decidir El juez de la brada Balón arriba del Guernica Y al final Bonita vaselina Para poner el 3-0 Bueno, 3-0 ¿Cómo ha empezado el partido fatal? Mirá, estoy un poco desnorteado por el resultado La expulsión La expulsión y enseguida el gol Y después dos jugadas puntuales, dos goles Nada, fueron tres errores Tres goles Hay que seguir trabajando Hay que seguir No hay que abandonar el partido Quedan 45 y bueno Hay que irse de este campo de una manera digna Y si llegamos a robar algo Sería hazañoso Gracias Comienza No, le estaba diciendo Anciendo que se echara para atrás Porque estaba sobre la línea casi Comenzó la segunda mitad Y es el que es Riquel que te interesa Hacia arriba Cuidado, eh El pase dentro Cuidado Santa María Que intenta girarse Llega en la ayuda A San José Se queda la pelota Aymar retrasa Cuidado con ese balón No consiguió llegar Llega Y la va a sacar el Fuenlabrada La va a sacar Rubén Anuarve Va a proceder el cambio del Fuenlabrada Vamos a quemarse el sustituido Robirola Pues no lo entiendo Se va Robirola Entra Tello No lo entiendo Lo vuelvo a decir Yo creo que es más ofensivo Sigue al ladito de la pelota Tito que ya ha cogido carrerilla Hacia atrás Pero Anuarve Que también la coge Vamos a ver quién de los dos va Ahí va Tito Vaya paradón de Altamira Buena parada Para Rubén Anuarve Que está haciendo mucho daño En esta segunda mitad Noguerra línea de fondo Penalti 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 a favor del Fuenlabrada Penalti sobre Noguera Tarjeta amarilla Va a ser tarjeta a Otiñano Otiñano, efectivamente Es el que ha visto la tarjeta amarilla Y vamos a ver El penalti Bueno, el penalti Carlos, yo no sé cómo lo has visto A mí de momento A mí de momento Me ofrece pocas dudas Lo he visto claro Entraba solo Penalti clarísimo Y el árbitro Como siempre hay que recurrir a la imagen Pero vamos, en directo Me ha parecido bastante claro Y el árbitro al lado El árbitro a dos metros Está muy encima Pues vamos a ver 1.62 Vamos a ver cómo sale esto 1.62 Y hay penalti Para él Fuenlabrada Y lo va a tirar Rubén Anuarve Altamira preparado Para intentar atajarlo Ahí va Anuarve Gol, 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 gol Minuto 62 Ese penalti Sobre Noguera Que transforma Rubén Anuarve 3-1 Y una mínima esperanza Para el Fuenlabrada De poder cambiar las cosas De momento esa esperanza sigue estando muy lejana Pero bueno Ya hay un gol menos que marcar Solo Qué bien lo ha hecho Santa María Sí, 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 sí Está siendo el más destacado Y qué bien Ismaquil saliendo decisivo Más destacado del Guernica con ese hat-trick Hombre, con tres goles sería mucho que no lo fuera Evidentemente Balón para el Fuenlabrada Balón para el Fuenlabrada San José Abriendo sobre Noguera La pone en la banda Para Robles Robles que también está siendo muy ofensivo En esta segunda mitad Robles que intenta llegar hasta la línea de fondo Cuidado el centro El balón largo Se lo va a quedar Salvi Puede volver a poner el balón Al larguero Al larguero Al larguero otra vez El rechace Jorge Ortiz Vamos a ver Dos largueros Lleva allá el Fuenlabrada Balón atrás Tello El disparo Vamos a ver Quien lo ha tocado Durante el partido Pero de momento 3-1 Pero hay que llegar un poquito más rápido Espera lo que le estaba pidiendo antes Moriente Atención ahí a San José No ve la banda para San José San José con Robles Vuelve la pelota San José San José que se incorpora Deja el pase para Mata Mata Puede girarse el disparo Metió la manopla alta Mira, córne Vaya oportunidad de Mata Así que jugada de San José Se está convirtiendo En uno de los jugadores Más destacados del equipo Ahí va Noguera Cuidado Noguera Que avanza hacia la frontal El pase hacia Robles Cuidado que puede ser buena Robles Despeja el defensa Tiene que abrir a la banda Retrasar Hacia Otiñano Porque no tenía otra opción Cuidado con el balón para arriba Pino para Santa María Buena intervención de Isma Gil Vamos a ver Ortiz Que puede hacer Está en la frontal Abre a la banda Para Matas Matas Sacó la defensa Cuidado rechace de nuevo Ortiz El disparo Parada del portero Parada del portero Otra buena parada de alta Mira cuántas ocasiones van ya Carlos Pues yo he contado 7 Noguera que sigue avanzando Por la banda Tiene a Tito por dentro A Jorge Ortiz Ortiz que sigue entrando en el área Cada solo Vaya golpe que le ha dado Ortiz Falta de Ortiz Defiende bien Salvi Pero se sigue llevando la pelota Kevin Madre mía Uy A punto de marcar el cuarto Casi llegó el cuarto Ahí va Ortiz Se le fue Se le fue Final Final del partido Derrota Del Fuenlabrada Victoria del Guernica 3-1 Y bueno Vamos con Fernando Velasco Que ha debutado hoy La verdad que la segunda parte Lo habéis hecho bastante mejor Pero una primera parte Que os ha marcado el partido Lo peor de esto es que en la primera jugada roja Luego en la siguiente jugada roja No hacen el gol Y eso no hace mucho daño Luego verdad que Que han sido fallos nuestros algunos Pero bueno La segunda parte hemos salido A intentar ganar el partido Por lo menos Estar cerca de ganarlo Y bueno Hemos estado cerca de una posible remontada Pero bueno Se ha quedado ahí en eso Pero el trabajo del equipo Es inconmensurable ¿Has encontrado bien en este debut? Poco a poco Yo creo que todavía no conozco bien A los compañeros Me falta un poquito de adaptación Pero bien poco a poco Con estos jugadores Esto es más fácil Tito Está un poco fastidado Les vamos a dejar que le estiren Que está el hombre Bastante Bastante cansado Vamos Vamos a ir con Rubén Anuarbe Con el capitán Que ha sido sustituido Y el autor del único Tanto del Fon Labrada De penalti Rubén La segunda parte ha sido Maravillosa por vuestra parte Pero os ha marcado mucho Ese 3-0 en la primera mitad Sí Ahora después de perder Da igual como hayas jugado Has perdido Y al final es con lo que te queda El esfuerzo muy bueno Yo creo que de todos Muy pronto con uno menos Pero al final otra vez Que nos vamos sin nada De una visita ¿Esperabas tú tirar En el caso de que hay penaltis ¿Estabas tú preparado Para tirar los penaltis habitualmente? Sí Hay varios lanzadores Y bueno Hoy me tocaba a mí Estaba con confianza Y ya está Lo de menos Dos tiros al larguero Sí Dos tiros al larguero Creo que muchas llegadas Creo que hemos estado bien Pero lo que te digo 3-1 en contra Y otra vez que no vamos de vacío ¡Suscríbete al canal!